Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Se trata del personal que trabajó en los colegios y mesas electorales diseminadas por la Junta en el municipio de Santiago. Llegaron temprano para cobrar sus viáticos por una jornada que se frustró, cuatro horas después, de iniciarse las votaciones. Entraron un grupo de 50 personas y ahora van a entrar un grupo de 25. Todavía no se sabe cuánto van a pagar ni nada. Ahora fue que hicieron este lío de juntar a toda esta gente para acá, pudiendo haber pagado ayer porque ellos tenían el dinero. ¿No entiendes? Si hubiesen evitado este caos que está aquí ahora mismo. El personal de la Junta de Santiago dice que se involucraron en el proceso e interés de contribuir con el país, más que por los emolumentos recibidos. Nosotros hagamos amor a la patria. Estamos conformes. Positivos. Aquí estamos ahora los que trabajamos en las mesas electorales en busca de la dieta. Pero todo está en orden, haciendo fila. Mire, eso se nos dijo a nosotros, que se nos iba a pagar de una vez. Pero, de último, llegó a esta situación a que era aquí en la Junta que nos iban a pagar. El jurista Ramón Antonio Vera se entiende que luego de lo acontecido el domingo se visualiza en el país una situación de deterioro que no le conviene al gobierno ni la oposición. Porque de lo contrario la situación política puede írsele de las manos. Negro Veras aconseja al presidente Danilo Medina mantener una comunicación constante con la ciudadanía para evitar el colapso de la economía. Lo ocurrido anoche frente a la Junta Central Electoral fue un exceso innecesario. Mientras que el catedrático universitario Víctor Burgos entiende que el país con las diferentes fuerzas vivas debe trabajar para que se mantenga el estado democrático que vivimos en los actuales momentos. La estabilidad de la sociedad dominicana, estabilidad de la que todos nos hemos beneficiado. En Santo Domingo estamos viendo nosotros una juventud de segmento medio y alto en una expresión de la democracia fantástico. Cuidar a esos muchachos y permitir que se expresen. Como director ejecutivo está evaluando, monitorando la situación y en su debido momento emitirá una posición en caso de que lo amerite. Fernando Puig Miller, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, reclamó hoy sanción contra los responsables de haber manipulado el sistema del voto automatizado. Aquí hay que hacer una investigación profunda y que todo el peso de la ley debe caer sobre quienes se han identificado como que han hecho esta situación que obviamente fue manipulada, fue provocada, no fue algo fortuito. El empresario afirma que la situación política tiene repercusiones en sectores productivos nacionales. Nuestro país ahora mismo está en la mira, tenemos muchos activos financieros, bonos que hemos vendido en el mundo y que hoy son más riesgosos que el viernes. Mientras que la policía informa que en torno a las elecciones suspendidas se registraron algunos disturbios, tanto en Cienfuegos como en Navarrete, pero no tienen personas heridas, solo algunas situaciones por riñas en la Yaguita de Pastor. Una situación que se presentó por conflictos sociales y no tiene que ver nada con el proceso de elecciones municipales del pasado domingo. Nada tiene que ver con eso. La ciudad de Santiago se mantuvo en calma. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo de fin de semana. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.